¡La tiene Kerwin! ¡Mete el centro! ¡Gol! ¡Gol! Lo hizo Enzo Copetti, gran servicio de Vargas en la postrimería de la primera etapa gana la Corona 1-0 En el primer remate entre palos del equipo visitante aparece la cabeza de Copetti la primera que le queda a Copetti no es un gran cabezazo pero alcanza con desviar el balón para meterlo entre los palos y a muy corta distancia no le permite la buena reacción a Callender no estaba jugando mejor Charlotte sin embargo se está encontrando con un gol que vale oro con este tanto de Copetti el sexto de la temporada Sammy Charlotte es el octavo en la tabla para ver más suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!